Hace 43 años o un poco más, que unos amigos de Marbella decidieron ofrecer la imagen de Marbella más cultural. Eran los comienzos del turismo, eran los pioneros que habían apostado por la Costa del Sol, por Andalucía y por Marbella. En este caso, esos amigos decidieron aglutinar el esfuerzo de todas las nacionalidades. Les gustaba la lírica, les gustaba la música clásica y formaron la asociación Amigos de la Música. Hoy luce con todo el esplendor, pero en aquellos momentos, un matrimonio que lo formó, el Antonio Galeras, el marido, no pudo ver el primer concierto. Se le dedicó un minuto de silencio en su memoria que él estaría viendo desde los balcones del cielo. Y hoy su hija, Yolanda Galeras, nos trae la mejor información haciendo un repaso de esta maravillosa asociación que ya ha saltado fronteras. Vive, vive, porque siempre hay un camino y un lugar a donde ir, y una canción para poder cantar, y una libertad, y una libertad para compartir. Yolanda Galeras, muchísimas gracias por atender las cámaras de Costa Sur para este espacio de Unidos Somos Más. Bienvenida. Muchísimas gracias Inmaculada, estoy encantadísima de estar en este programa. Bueno, yo creo que para toda Andalucía lo importante es hacer un poquito de historia de Amigos de la Música. Tú como presidenta mejor que nadie nos lo puede hacer. Pues mira, te diré que llevamos ya, este año se cumple 43 años, somos una asociación filarmónica que empezó en 1970, y la fundó María Rosa Valero, ¿verdad?, con su marido Fernando Sánchez, que era un español, y era pues un poquito para que no se tuviera uno que desplazar a Málaga, Marbella tenía muchas opciones de deportivas y de ocio, ¿no? Entonces pensó algo cultural, pues crearon en una tarde que estaban todos reunidos, y dijeron, oye, pues vamos a hacer con Marihuana, la mayoría eran ingleses, pero estaba también el entonces alcalde Paco Cantos, don Francisco Cantos, que le hicimos un homenaje muy bonito hace unos años, y entonces decidió que sería muy bonito ayudar. Estaba por aquel entonces Arthur Rubinstein que vivía aquí, en la costa, en Marbella, y entonces accedió a ser nuestro primer presidente de honor, y dio un concierto en el Hotel Plaza en el 1975, algo, si no me confundo la fecha, más o menos. Y fue maravilloso, hubo un lleno total, lo hizo a beneficio, a favor de Amigos de la Música, bueno, y desde entonces ya arrancó lo que eran muchísimos ingleses, menos Antonio Lizarza, que fue su primer presidente, que siempre tiene que ser un español el que sea presidente, además él había sido alcalde de Marbella, y lo hizo fenomenal, muchísimos años, en dos ocasiones estuvo, y bueno, la mayoría fue el boca a boca, y hasta ahora yo creo que somos una sociedad no lucrativa, que es un tiempo largo, ¿no?, de tener en Marbella una asociación cultural, amén de todas las cosas culturales que hay en Marbella, y ahora hay más o más también oferta de música, nosotros antes estábamos solos, pero ahora tenemos también, hay otras asociaciones, y la verdad es muy bonito que en Marbella siempre esté este movimiento cultural, no tenga esta imagen frívola que muchas veces piensa la gente, en Marbella hay mucha cultura, estamos en este marco maravilloso del Hotel Don Pepe, que hemos estado muchísimos años, que le doy las gracias además al Hotel Don Pepe, y hemos vuelto, estamos encantados, doy las gracias también a todos los hoteles que colaboran, como el Plaza, como ha sido el Fuerte, el Hotel Don Carlos en tantos años, la Iglesia de la Virgen Madre, bueno, muchísimos sitios, que si ahora no me acuerdo que les damos las gracias, pero para nosotros, sinceramente, el Don Pepe es un hotel emblemático, es un poquito como volver a la querencia, ¿verdad? Yo creo que el Hotel Don Pepe lo llevamos todo dentro del corazón, porque ha sido, como yo diría, en aquellos años maravillosos de nuestra juventud, donde se tenían las mejores galas, las mejores cosas, y queda en el recuerdo, y está en el recuerdo vivo, porque siempre están haciendo lo mejor. Pero Yolanda, yo quiero que me hagas una pequeña aclaración para todos nuestros telespectadores. Vosotros sois una asociación, yo diría, plural, por cuanto a razas, credos, es decir, completamente yo creo que sois un poco el panorama de la ONU, pero musical. Está muy bien definido el panorama de la ONU musical. Pues sí, un poquito, porque la verdad tenemos muchísimas nacionalidades europeas, americanas y del continente asiático, en fin, incluso de Australia, la verdad es que sí. Hemos tenido muchísimos años a Howard Herrera, que era muy conocido aquí en Marbella, que desde Venezuela y sin asistir era socio nuestro y nos apoyaba hasta su muerte. Y la verdad tenemos socios de Madrid, aparte de diferentes puntos de España, y la verdad que estamos encantados con eso. Lo que sí me alegra mucho es que la asociación era, digamos, personas de una edad ya un poquito... Media alta. Media alta, digamos, sí, porque hoy en día, la verdad, las edades ya, yo creo que la tercera edad no empieza ya a los 65, ni muchísimo menos, empieza muchísimo más tarde. Entonces, de media alta. Y ahora hay cada vez más joven. Nosotros apostamos ahora muchísimo por la juventud. Nos encanta, me gusta mucho apoyar. De hecho, tenemos ahí a Gorka Plada, tenemos el guitarra que le hemos tenido este año, también maravillosa, y hemos tenido un violinista que es Paco Montalvo, que ya con sus 19 años ha actuado en Nueva York. ¿Verdad? Y la verdad es que es una maravilla tenerlo. Y tener estos jóvenes, y hemos tenido a Edur Neubani, la verdad es que es muy bonito, y como tú bien dices, tenemos un abanico grande de nacionalidades, pero también mucho español, que eso también me agrada mucho, siendo española, que haya mucha gente, muchas personas, muchos socios que sean de aquí, no solo socios, sino gente que acude a nuestros conciertos. ¿Nos podrías describir un poco, nombrar las instituciones y personalidades más relevantes que habéis hecho homenaje? Pues sí, como te decía antes, nos encanta hacer homenajes. Si la persona vive, nos gusta más, y ya si no está desgraciadamente entre nosotros, pues ya le hacemos una memoria. Hemos hecho muy emotivos, como es el de Antonio Lizarza, que además estaba presente, que me agradó mucho. Le hemos hecho también al Hotel El Fuerte, a Isabel García Bardón. Le hemos hecho ahora recientemente al Rotary Club. Hemos hecho a Paco Cantos, como no, en homenaje a su memoria, de haber ayudado a los amigos en la música en sus principios. A muchísimas personas hemos hecho. Además, me encanta recordar y dar gracias, como digo, a los medios, que gracias a vosotros y a todo el mundo que nos apoya, y a los sponsors, estamos aquí ya 43 años. La verdad que se dice pronto, pero estamos ahí. Pero nos encanta y tenemos nuevos proyectos, y siempre, todos los años, a la Buchinger, a la Fundación Banús, que también ha colaborado mucho con nosotros, y la verdad es que nos encanta hacer estos homenajes. Y muchas gracias también al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, también, que nos apoya mucho logísticamente, y la verdad es de agradecer que todo el mundo, y gracias a eso, podemos seguir adelante. Yo tengo que agradecerte porque vienes realmente a reforzar mi tesis, que permanentemente digo en el programa, que Marbella es mucho más de lo que se ve por ahí. Marbella es cultura, Marbella es solidaridad, Marbella es hospitalidad, pero hay algo también, que es mantenimiento, tenacidad, hacer de Marbella una ciudad modelo, y lo estáis haciendo vosotros en la medida que podéis. Pero yo te diría una cosa, muchos años de rodaje, muchos éxitos, muchas experiencias, pero también, Yolanda, hay una pregunta, ¿cómo se mantiene tantos años con la misma fuerza y los mismos éxitos? Pues la verdad es que hoy en día, con las dificultades que hay, con mucho esfuerzo, pero como te digo, gracias a nuestros socios, y a todo el mundo que nos apoya, sobre todo a los socios que nos siguen apoyando algunos desde el principio. Nosotros hemos tenido figuras de primer orden, como Daniel Barenboin, que ha tocado en esta sala, Moura Limpani, Alicia de la Rocha, los niños cantores de Viena, en dos ocasiones en la iglesia también de la Encarnación, Rosa Torres Pardo, Rostropovich, Nicanor Zabaleta, Bueno, una cantidad de Joaquín Achucarro, Plácido Domingo, cuando vino a las canteras, que a mí me gustaría, para toda Andalucía, y aprovecho este momento, Plácido Domingo, que es nuestro, al fallecer Arthur Rubinstein, se hizo nuestro presidente, cuando vino a las canteras en el año 82, que esto lo fundó el matrimonio Brockman, que vivían en Nueva York, eran rusos judíos, viviendo en Nueva York. Exactamente, exactamente, David y Elizabeth Brockman, les estuvimos visitando mi madre, el homenaje de mi madre, también fue muy emotivo, porque fue secretaria muchos años, y la verdad lo llevaba en el alma, fuimos a verla en Nueva York, y tenía el proyecto maravilloso de las canteras, que se ha vuelto a retomar, que siempre estábamos nosotros detrás de retomar las canteras, y ahí vino Plácido Domingo, a cantar a Marbella, la verdad es que fue espectacular, además Cristina Hoyos, Spivakov, bueno, fue algo espectacular, y ahora que se ha retomado, a mí, yo estoy detrás ya, este otoño he estado viendo en Málaga, que es maravilloso, también Málaga, lo que está haciendo por la cultura, de verdad, y el Teatro Cervantes, Plácido Domingo con Joaquín Achúcar, lo que lo hemos tenido en dos ocasiones, un pianista maravilloso, como todo el mundo sabe, que además toca de maravilla, y ya tiene su edad, y es un hombre que es un encanto, de que vuelva con nosotros a Marbella, entonces quiero que vuelva, si puede ser a las canteras, que a él le encantaría, y yo desde aquí digo, y lo he dicho en el ayuntamiento, él tiene ya una estrella concedida para cuando venga, en el... Boulevard de la Fama. En el Boulevard de la Fama de Puerto Banos, y le he dicho que, la verdad, él estaría encantado, de que esas canteras, se llamaran Plácido Domingo, yo creo que él las inauguró, y él, de verdad debería estar, en esa debería de ser su presidente, y llevar su nombre, porque además estaba implicada la Casa Real, el Duque de Bajoz en aquella época, y la verdad, el proyecto fue maravilloso, y se quedó arambuelto, es genial que estén las canteras otra vez, funciona muy bien, pero me gustaría también que fuera un festival, aparte de música contemporánea, con música clásica, como un festival de Barbier, algo a hacer bonito, con la música clásica también en Marbella, porque Marbella se lo merece. Además, la acústica es extraordinaria, esa fue precisamente la prueba de fuego, que se hizo al principio, cuando precisamente la hicieron David y Elizabeth Brockman, y fue una acústica extraordinaria, que también tuvieron mucho que ver, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Plácido Domingo, y Manuel Estevez en aquella época. Llegamos al final casi del programa, pero no me quiero ir sin que me digas, en tu memoria, en tu recuerdo, en el recuerdo de todos los que asisten, dime tres, cuatro o cinco, los más relevantes actos que habéis tenido. Pues mira, aunque fue en colaboración con Alfonso Jovenlo, Plácido Domingo, Arthur Rubinstein, Daniel Barenboin, Joaquín Achúcarro, te puedo decir muchos, Rosa Torres Parra, de los niños cantores de Viena, que los hemos tenido en dos ocasiones, y quiero que vuelvan ahora por tercera vez, igual que Joaquín Achúcarro, que me dijo, no hay dos sin tres, yo creo que son los más destacar. Más luego, toda la cosa que estamos haciendo con los jóvenes, como te digo, con este niño Borca Plada, que toca, que ahora ha estado en el programa de, lo que hizo la COPE, en el Palacio de Congresos, con la mantilla de honor, que se le ha dado la baronesa Thyssen, y a María Luisa de Prusia, la verdad es que ha tocado, y ya el año pasado estuvo también, cuando fue la duquesa de Alba, y es una maravilla. Y luego Paco Montalvo, como te digo, que en el Carnegie Hall de Nueva York ha debutado, estamos haciendo cosas con él, y hemos creado el premio, que eso es muy importante, que lo vamos a presentar pronto, el premio Arthur Rubinstein, que consiste, no solo para la interpretación, sino para la creación, ¿verdad? Lo hemos hecho, porque ahí este premio está disociado, pero asociado no. Entonces queremos hacerlo, pues dando cada equis tiempo, pues un reconocimiento, a un artista conocido, desde parte de amigos de la música, y personas jóvenes, que están ya despuntando, en el mundo entero. Entonces ese premio, vamos a hacer pronto una rueda de prensa, desde aquí ya os lo comento, y que va a ser maravilloso, y hacer pues cada equis tiempo, como digo, una gala, para premiar a las personas, que se merecen este premio, por supuesto. Realmente es loable, porque apoyar las nuevas canteras, yo creo que es un compromiso de todos, y queremos que realmente siga, de forma fulgurante, la música clásica. Bien, pues con nuestra enhorabuena, con nuestro cariño, si no, no estarías aquí, porque es con toda nuestra admiración, te tengo que decir, ¿quieres decirle algo a los andaluces? Por supuesto, yo quiero decir, soy a mitad andaluza, por parte de mi padre, además lo digo con mucho orgullo, aunque soy de Madrid, pero mi familia es andaluza, y por parte de padre, y quiero darle las gracias a Andalucía, porque de verdad, que desde este rincón malagueño, tan maravilloso, que hemos aportado, poquito a poco, nuestro granito de arena, y dar gracias a Andalucía, que aquí tenemos la luz, tenemos el sol, tenemos la calidad de las personas, la gente tan amable, tan acogedora, yo, la primera impresión que tuve al llegar, por primera vez a Málaga, digamos, entrando en Andalucía, es que habían dado la luz, yo digo, parece que han encendido las luces, de verdad que sí, y es un cariño tan grande, porque se nota, además hay una afinidad muy grande, entre el pueblo andaluz, nosotros hacemos muchos conciertos con rusos, y con artistas del este, porque llevan la música, aquí decimos que nacimos con un pan bajo el brazo, ellos nacen con un violín, porque ya lo llevan en los genes, la verdad, hemos tenido cosas preciosas aquí, ya que luego enseñáis la sala, con gente muy maravillosa, y grupos y orquestas rusas, y ellos siempre lo dicen, una afinidad muy grande con el pueblo andaluz, hay una afinidad, y cuando hemos estado, estuve en Georgia, el año pasado, llevando ya a los amigos de la música, digamos, fuera de España, de Marbella, la verdad, con mucho orgullo, y todo el folclore que ellos tienen, aunque los georgianos ahora están separados de Rusia, pero estuvimos en Tbilisi y en Batumi, que es una ciudad hermanada con Marbella, la verdad que hay una afinidad, y siempre lo dicen ellos, del pueblo ruso, con el pueblo andaluz maravillosa, porque tienen un sentido especial para la música, y yo le quiero dar las gracias a Andalucía, a Málaga y a la Marbella en especial, por haber podido realizar esta asociación, que lleva 43 años, que lo hacemos con el corazón, y que gracias a ellos, por la amabilidad de esta tierra, podemos seguir adelante. ¡Suscríbete al canal!